Bien, estamos en este segundo bloque del resumen Giramundo, el informativo de la TV comunitaria de Mendoza que nos pueden ver por el canal 34 de la TDA y, como les decíamos recién, esta semana hemos estado acompañando algunos conflictos, algunas situaciones que se han dado en la provincia de Mendoza o en el departamento de Guaymallén también y el primero tiene que ver con cuál, Yabel? Con el merendero del barrio Lehue, estuvimos ahí tomando algunas imágenes y hablando con las encargadas del merendero sus fundadoras y quienes llevan adelante esta tarea Vamos a ver el informe y enseguida volvemos Hoy estamos festejando el Día del Niño para todo el club y toda la gente de nuestros alrededores La organización de este festejo fue gracias a Graciela que es la mamá de Facundo Sosa, la encargada de nuestro merendero ella propuso que tuviéramos un gran festejo en el club donde acaben a los chicos jugando y compartiendo nos ayudaron a, colaboraron con nuestra organización y nuestro festejo la municipalidad de Guaymallén, Cristian Arias y todos los papás del club, gracias también a los profes que siempre están presentes, no solamente para el club sino para el merendero y todos los chicos que están siempre Bien, esta mañana nos acompañó el grupo Canta la Lata con su show, la verdad que es muy divertido los chicos bailaron y cantaron un montón Ahora están las chicas de handball haciéndole actividades de juegos recreativos para todos los chicos que están hoy con nosotros Creo que viene una banda más que ya con esa cerraríamos y bueno, al final un sorteo, se han hecho sorteos y al final tenemos un sorteo que se sortean unas bicis así que también para cerrar Una bici que nos donaron desde la municipalidad y una bici que nos donó Gareca que también nos acompaña acá en el club y una banda de cumbia es la que viene más tarde Bueno, ahí veíamos entonces algo del trabajo que hacen estas señoras día a día para poder llevar un plato de comida para colaborar con la alimentación de estos niños Esto es una situación que se está dando muy seguido últimamente en situaciones de crisis que estamos viviendo que aumenta el número de estos merenderos y también aumenta por suerte todas estas personas que de buena voluntad se deciden a realizar algo al respecto Bien, el otro informe nos llevó a la ciudad de Mendoza a la Plaza de Independencia el día martes 27 de agosto se llevó a cabo a nivel nacional la quinta marcha contra el gatillo fácil estos son los asesinatos, fusilamientos que el aparato del Estado hace contra los jóvenes de los barrios más vulnerables y en este caso se llevó a cabo la segunda marcha en la ciudad de Mendoza así que vamos a ver el informe y enseguida volvemos para comentar un poco la situación y enseguida volvemos la primera marcha contra el gatillo y en el segundo periodo y en la ciudad de Mendoza y en el segundo periodo se quedó en la ciudad de Mendoza ¿Vale a ver la mañana? como organismo de derechos humanos venimos acompañando a los familiares de las víctimas de violencia institucional y estamos por segundo año en esta segunda marcha en la marcha contra el gatillo fácil. Una de las cosas que siempre decimos que de las prácticas de la dictadura que sigue en vigente está esta que es la violencia institucional de la que son víctimas miles de pibes y pibas de los barrios pobres de todo el país, de Mendoza, por eso estamos acá, así que nos parece muy importante acompañar a las víctimas porque están muy solas en este reclamo de justicia. Estamos realizando la segunda marcha contra el gatillo fácil y la impunidad, lo que buscamos con esta marcha es seguir visibilizando todos los casos de gatillo fácil, seguir haciendo una presión social para que estos casos no estén encajonados en la justicia y buscamos también que hayan condenas realmente, que hayan condenas reparadoras para las familias, no condenas mínimas como las que vienen habiendo de 3 años, de 4 años y que los casos dejen de estar encajonados en el sistema judicial y que el sistema judicial también nos deje maltratar a nosotros cada vez que vamos a los juicios. En el caso de mi hermano le dieron al policía 3 años de prisión pero es descarcelable, dijeron que él había sido el culpable, se comprobó que el policía había disparado ilegalmente, de una manera que no se podía disparar, pero encontraron un artículo y a través de un artículo avalaron y dijeron que lo hizo en exceso de ilegítima defensa. La violencia institucional se da todo el tiempo, por ahí nos enteramos específicamente de los casos más terribles como de las personas que mueren en manos de la policía, pero también las cárceles por ejemplo, es un lugar donde permanentemente están estas prácticas violentas y donde todo el tiempo tenemos víctimas que como dije son de los sectores populares y es algo que venimos denunciando con este gobierno pero que es algo que ha estado presente en todos los gobiernos. Que terminemos con la frase de que algo habrán hecho para que nos maten porque mi hermano no estaba haciendo nada, como muchos de los chicos que han sufrido, que han muerto, no estaban haciendo nada. Empecemos a darle importancia a que en realidad es un peligro para todos nosotros que estos policías estén sueltos y es un peligro para todos, para nosotros los jóvenes, como para los grandes porque nadie está exento ante esta problemática. Bueno y como mensaje para los jóvenes es que se involucren, que vengan a estas actividades y que se hagan parte de esto porque las injusticias las vivimos todas las personas y por ahí no les toca ahora pero probablemente les pueda tocar porque en este caso las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad son algo que están vigente y que en algún momento pueden ser víctimas ellos o algún familiar de ellos. Así que hay que que se involucren. Así que hay que que se involucren. Esto es lo que sucedió en la ciudad de Mendoza el martes 27 de agosto con la segunda marcha nacional de la ciudad en la provincia de Mendoza donde organizaciones sociales, las radios comunitarias también acompañaron esta marcha. Recordemos que la coordinadora nacional contra la violencia institucional, la Correpi, viene haciendo estos informes del año 92 porque durante el gobierno de Menem no había información como tampoco la hay ahora desde el Estado de estos casos de gatillos fáciles. Bueno, en la provincia de Mendoza hasta el año 2014 había 231 asesinados por las fuerzas policiales y hoy en el año 2019 tenemos 292 personas jóvenes asesinadas por la policía de la provincia de Mendoza. Bueno, tenemos también una columna vinculada a esta situación que tiene que ver con qué, Janelle. En este caso vamos a ver la columna de Derechos Humanos en la que entrevistamos esta vez a Pablo Yonto que es abogado especialista en Derechos Humanos y nos va a comentar cuál es el estado actual también de esta situación, de la lucha por los derechos en el país y algo acerca de también de qué se trata en realidad, de qué se trata cuando hablamos de Derechos Humanos. Soy Pablo Yonto, abogado en causas por delitos de lesa humanidad desde la década del 80, sobre todo en Buenos Aires y La Plata. Y en la lucha por los derechos humanos que muchos en la Argentina han tratado de simplificar en la lucha por el juicio a los responsables del genocidio en la Argentina, es mucho más que eso y es en realidad la vida misma. Hoy tenemos desde hace 70 años, por supuesto 71 va a cumplir en diciembre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que es el texto más simple pero más hermoso y más valioso que logró parir la humanidad. El poder decir, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a la vivienda, a la salud, a la identidad, a la educación, el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, a la libertad de información. Todos esos contenidos que significan que cada niño, cada joven, cada adulto, cada... nuestros abuelos, una pelea interminable de cada día para que cada vez luchemos más, no solo por el juicio y castigo a los culpables, sino para que cada ser humano, cada niña, cada niño, cada joven pueda tener la vida digna por la que otras generaciones pelearon. Esa es la lucha completa, absoluta por los derechos humanos. He venido invitado por la universidad a esta presentación de esta obra importante que es, bueno, historiar los juicios por delito de lesa humanidad en Mendoza, que están en este momento en el noveno juicio, acá está la historia de los ocho anteriores, y es una pieza importante tanto desde lo periodístico, comunicacional, como desde lo jurídico, porque ayuda, como tantas otras cosas que se hacen en el país, en cada rincón de la Argentina, para seguir manteniendo muy, muy viva la llama de la memoria, la verdad y la justicia. Sobre todo en estos últimos años, en los que desde el Estado, desde el gobierno, se ha intentado opacar, silenciar, ocultar el avance del movimiento de derechos humanos, que no es otra cosa que el pueblo, llevando adelante no solo los juicios, sino cada paso por acordarnos y no olvidar nunca a las compañeras y los compañeros desaparecidos, la lucha de las madres y de las abuelas en todo el país, y todo lo pendiente que hay que hacer desde lo jurídico y desde lo comunicacional para lograr recuperar a los más de 300 nietos y nietas todavía que han sido apropiados, y para encontrar los restos de las compañeras y los compañeros y para el juicio y castigo hasta el último de los responsables civiles, militares, policiales de la mayor tragedia argentina y para llevar adelante y poner bien alto los ideales de justicia social, de igualdad que tenían nuestros compañeros y compañeros desaparecidos. Escuchábamos ahí a Pablo Yonto que nos explicaba un poco cuál es la situación de los derechos humanos en la Argentina, en la actualidad. Seba, ¿qué te parece? ¿Cómo estamos nosotros? Está complicada la situación y la crisis hace que se recrudezca en estas situaciones de violencia institucional. Por ahí, bueno, en la entrevista del informe anterior hablaban familiares de víctimas de gatillo fácil, pero también organismos de derechos humanos sobre la importancia que tienen los derechos humanos. Y por ahí una cuestión muy cortita, como docente, siempre cuando trabajamos en la escuela la declaración de los derechos universales, de los derechos humanos, cuesta que las y los jóvenes en la escuela le den la importancia que tienen y podríamos evitar que estas cosas sucedan. Así que, bueno, muy buena columna, muy buenos los informes. Entonces, invitamos a seguir en este resumen giramundo del informativo de la TV comunitaria por el canal 34 y nos vamos a un corte y enseguida volvemos con nuestra invitada.